Hola, soy Lorenzo de atareado.es y vamos con una de reto Python. En este caso vamos a afrontar el reto número 5 y el planteamiento del reto número 6. Vamos primero a ver lo que decía el reto número 5. Si, a ver, voy a ver si me aclaro. Bueno, pues lo que decía el reto número 5 básicamente era empezar a trabajar ya con varios directorios. Y simplemente lo único que teníamos que hacer era entrar en esos directorios y listar lo que había en aquellos directorios. Está bien tener un directorio, pero seguro que en un futuro quieres tener más directorios. Así que vamos a dar un paseo más, un paseo no, un paso más y permitir que el usuario defina tantos directorios como quiera. Para hacer esto es necesario modificar nuestro archivo de configuración para dotarle de más posibilidades. No vamos a definir un directorio de entrada, sino que además tenemos que definir uno de salida. Más o menos el archivo de configuración tenía que quedar así y que en el caso de que no tuviera nada simplemente debería tener directorios. Vale, esto es como debería de funcionar y simplemente lo que teníamos que hacer era listar un poco lo que había. Entonces vamos a activar, vamos a activar el mejor si entro en el reto y ahora vamos a activarlo. Y ahora vamos a ejecutar python source main. Bueno, aquí ves cómo funciona el mío. Te voy a mostrar mi directorio de configuración cat.config. El directorio de configuración era diogenes y diogenes.conf. Este es como tengo yo definido el directorio de configuración. Tengo directorios, directorios 1 tiene, bueno aquí tiene más cosas porque es lo que te voy a contar ahora, pero no corramos. Entonces tienes directorio de entrada y directorio de salida. Directorio de entrada, directorio de salida y directorio de entrada y directorio de salida. Hasta ahora está claro, entonces si yo lo ejecuto, lo que hace es leer la configuración de cada uno y mira a ver lo que hay dentro. ¿Cómo he hecho esto? Pues vamos a ver el contenido de configurator. Configurator tiene primero simplemente import os para importar el os para lo que haremos más adelante, from path leave, import path y tommel para trabajar con archivos tommel. Y aquí solamente tenemos este archivo de configuración que lo que hace es, primero, si no existe el archivo de configuración, es decir, el archivo de configuración que le pasemos, lo crea. Si no existe el directorio, lo va a crear. Todas estas operaciones son básicas y las ejecuta directamente cuando iniciamos la clase configurator. A la clase configurator le pasamos path y filename y una vez le hemos pasado estos dos parámetros, estas dos propiedades de nuestra clase, ejecutamos este método que hace lo que te acabo de decir. Primero comprueba que existe el directorio, después comprueba que existe el archivo y si no existe, lo crea. Y en caso de que exista, va a comprobar que cada uno de los directorios int y out, aquí, ¿ves? Esto está mal. Esto sería así, int y out, existe. Y en caso de que no existe, lo crea. Esto es simplemente lo que hace. Y luego los de leer y guardar, que esto ya lo vimos en uno anterior. Aquí tengo un error y aquí tengo otro error. Vale. Esto es como funcionaría el archivo de configurator. Y ahora vamos a ejecutar otra vez, python source main. Vale. Y ahora vamos a ir a main. ¿Qué es lo que he hecho aquí en main? Aparte de tener un puño de errores que voy a corregir ahora mismo, lo que hace es, en el primer paso, lee configurator. Y en el segundo paso, lo único que hace es leer configurator y listar las imágenes que tiene. Para esto me he traído la función listimages, que la voy a modificar ahora en tiempo real. Dos puntos uvs source utils. Porque solamente me trae las png. Y lo que voy a decirle es que traiga también las, perdón, solamente las p, las jpeg. J, p, n, g. Vale. Y voy a volver a ejecutarlo. Ahora sí. Ahora ya me lista también el contenido que hay en cada uno de los directorios de entrada. Bueno, parte del contenido. Porque voy a volver a modificar este archivo. Que era el archivo utils. Bueno. Voy a añadir otra cosa más que, a ver, ahora lo ha, espérate un momento. Vamos a editar el utils y vamos a añadir dos cosas. Aquí lo que tenemos definido es que si es un archivo y es, esto lo vamos a poner, lo vamos a añadir aquí, y, es imajjpg or, or, Mimetipes, guest type, a file. Imajjpg. Imajjpg. Vale. ¿Qué es lo que he hecho? Lo que he hecho ha sido que me liste todos los que sean image.png, o sea, png o svg. que no sé si vale ese minetype, pero bueno, ahora lo veremos, vamos a ejecutar, no, pues no vale svg, el 4, el 4, vamos a ver svg, mime type, mime type de svg, vamos a ver, nos dice que es, vale, es este, vamos a ver si he acertado con este, y ahora haremos otro cambio además, vale, ahora sí, ahora sí que lo hemos hecho bien, ahora te mostraré lo que hay en cada uno de los archivos para que veas que efectivamente sale el svg y el png, bueno, antes de nada, vamos a ver esta parte, que es lo que he hecho aquí, aquí lo único que he hecho ha sido decirle que sea archivo, que, o sea, que no sea un directorio y que además cumpla con estas dos condiciones, que, o, bueno, que cumpla con estas dos condiciones, no, que sea uno de estos dos archivos, pero voy a cambiarlo para hacerlo más chulo, en lugar de hacer esto, lo que vamos a poner es que, in, a ver cómo lo podemos poner para que esto quede un poquito más aseado, vale, ¿qué es lo que he hecho ahora? ha sido que el resultado de mime types, es que si hago así, tú no ves lo que estoy señalando, de verdad que, el resultado de este, sea, esté dentro de este array, imagen.png o imagen svg más que xml, si te das cuenta, esta solución es mucho más limpia que la solución que he establecido anteriormente, bueno, vamos a probarlo ahora y efectivamente el resultado y tú dirás, bueno, pero me faltan a mí cosas, vale, pues vamos a hacer una cosa, tri, home, lorenzo, kaka, lo que tengo yo en el directorio kaka es esto, entrada 1, estos dos archivos, entrada 2, estos dos archivos y entrada 3, estos dos archivos, cuando ejecuto la función, pues me devuelve efectivamente lo que me tiene que volver, ¿vale? esto ha sido utilizando esta operación, es decir, también esto lo podría haber puesto así, if a file is file y que el tipo sea imagen png o imagen svg, que el tipo de sea uno de estos dos, hemos dicho que sea un archivo y que además cumpla con estos parámetros, con esto tendríamos solucionada la parte de list images, vale, aquí he definido tres pasos, como dos pasos, el primer paso que solamente ejecuta esto de configurator y un segundo paso donde además nos listan las imágenes, ya está, así de sencillo, este sería el segundo, ya has visto que lo único que hemos añadido de forma adicional a los casos anteriores es en configurator este que vamos a pegar a ver bueno, el check que lo único que hace es esas comprobaciones pero el red y el save hace lo mismo, lo único que nos carga en el tómel, vale, es súper sencillo, pega un vistazo y ya verás que es muy 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 sencillo, voy a desactivar esto porque te voy a enseñar ahora el reto número 6, si me aclaro, cd.cd.cd.6 ¿en qué consiste el reto 6? el reto 6 es que hasta el momento iba todo bien pero lo único que habíamos hecho ha sido listar el contenido de determinados directorios pero con eso no hacemos nada, nuestro síndrome de diágenes digital sigue estando igual que estaba hay que hacer algo más pues qué es lo que vamos a hacer pues lo que vamos a hacer es hacer acciones que acciones tenemos disponibles actualmente o por lo menos con este primer reto número 6 pues tenemos tres acciones una primera acción que es no hacer nada una segunda acción que es mover y una tercera acción que es copiar de forma que mover va a copiar todo del directorio in al directorio out y copiar lo que va a hacer es copiar del directorio in al directorio aún estas son las operaciones que va a hacer entonces esta es la configuración que tengo yo actualmente con lo cual por ejemplo para el directorio número 1 lo que va a hacer es copiar todo lo que es bueno realmente no va a hacer nada porque aquí acción es none en el directorio 2 que es lo que va a hacer mover todo lo que esté en el in tiene que pasar al out y en el directorio y en la opción número 3 lo que va a hacer es todo lo que esté en el in lo va a copiar al out está claro no vale pues vamos a verlo ahora mismo lo primero que voy a hacer es cda tarea o y source bin activate para activar el método vale ya lo tenemos activo siguiente paso que tenemos que hacer el siguiente paso que tenemos que hacer es tri para que veas cómo está ahora hemos dicho que en el primero no tiene que hacer nada en el segundo lo va a mover todo al out y en el tercero lo va a copiar del in al out así que vamos a ejecutarlo python source main y ahora vamos a ver el resultado efectivamente en el in sigue igual que está en el in 2 se ha quedado vacío porque lo que estaba en el in lo ha pasado al out y en el 3 lo que estaba en el in lo ha copiado al out esta es la operación que hay que hacer está chulo no a por ahora si te das cuenta estamos haciéndolo de forma masiva todo lo estamos copiando de un sitio al otro sitio sin tener ningún tipo de miramiento eso por un lado y segundo tienes que tener en cuenta que estamos copiando todos los archivos única y exclusivamente los archivos y estamos copiando todos los archivos sin mirar nada más vale entonces este es el reto número 6 lo dejo ahí ánimo ya por este reto venga hasta luego